Tu sabes que somos de calle, hay fría y corazón, siente el fuego, las reglas del juego las humo yo. Tu sabes que somos de calle, hay fría y corazón, siente el fuego, las reglas del juego las humo yo. Legal o nos vamos al ilegal, este negocio para no lo coja personal y yo sé, hoy día estás aquí mi pana y no sé, si fue el bravo en esta mañana, que es lo que quiere, yo sé que tú quieres, dinero, dinero es lo que todo el mundo quiere. Eso glotón, verás tu final con la ambición, la ambición es el primer paso a la traición. Señor, por eso es que lo revientan, pues no puedes morder la mano que te alimenta, y aquí no puedes romper la palabra de hombre, pues con tu vida puede ser que a ti te la cobre. No dañes tu récord pa' con un anormal, las leyes de la calle no son las del tribunal, aquí los jueces quitan la sentencia con fuego, en nuevo es donde existe el arreglo de tu fuego. No sabes que somos de calle, hay fría y corazón, siente el fuego, las reglas del juego las humo yo, porque somos de calle, hay fría y corazón.